El registro, señor presidente, representa una manifestación del pueblo venezolano con sus conocimientos, con su conciencia y con su voluntad de producir en términos de soberanía. Esta experiencia, señor presidente, también nos trajo un pequeño hallazgo. Nos hizo encontrarnos con un pequeño joven que estudia en la UNEFA y que tiene 17 años de edad. Este niño practica y ama la matemática. Y nos llega un mensaje al teléfono que dice, ministra, yo me registré en el Plan Nacional de Innovación Tecnológica porque yo estoy desarrollando algoritmos matemáticos. En ese momento, inmediatamente para confirmar los datos, hicimos la llamada y a nuestro ministerio, que estaba atendiendo también el registro simultáneo de otros innovadores, se nos presentó el joven Rancés Cornieles. Rancés desarrolla un modelo matemático, un algoritmo, porque para él la curiosidad y la ciencia le permite hacer de la vida un descubrimiento diario. Él quiere otorgarle, señor presidente, el libro del algoritmo que está desarrollando y que está siendo sometido a evaluación por parte del Consejo Científico Presidencial. Muy buenas, señor Presidente. Bienvenido, Rancés. Gracias, señor Presidente. 17 años, Rancés. ¿Dónde has estudiado? Yo estudié el sexto semestre de Ingeniería Autónoma de la UNEFA. Correcto. ¿Y en el liceo dónde estudiaste? Estudié en la Gran Colombia. ¿En la Gran Colombia, en el cementerio? En la Fía de Alegría. Yo participé en un... o sea, formé parte de un proceso de aceleración en el cual yo hice los cinco años de bachillerato en dos, mediante un proceso de pruebas. La obra que tengo en mis manos en este momento, Números Virtuales, la pieza que faltaba, es una obra sobre cómo resolver la indeterminación de la división de cero entre cero mediante la creación de un nuevo conjunto numérico. Esta obra es como las semillas, la matemática es para la ciencia como las semillas son para la agricultura. Es así. Si bien con la semilla propiamente dicha no da fruto, con el trabajo y con los procesos que se le hacen a esa semilla, crece y da los frutos necesarios para la vida. Igualmente, la matemática tiene como fundamental propiedad ser una herramienta para la demás ciencia. Con el desarrollo de la matemática se puede generar frutos y resultados en toda la ciencia, sea en medicina, sea en química, sea en física, gracias a que la matemática es la herramienta de todas las ciencias. Así es. Esta obra... Con la siembra que tú haces con esa obra, vamos a ir recogiendo los frutos en todos los años que están por venir. Estoy seguro de eso. Esta obra representa, como es un nuevo conjunto numérico, es un conocimiento base para la generación de otros conocimientos, sea en la misma matemática, en la química, en la física, etc., incluso en la medicina o en la alimentación. Esto representa una responsabilidad y una oportunidad al mismo tiempo respecto a lo que es la difusión de la obra y la creación de trabajos investigativos derivados de esta obra. Yo le hago entrega de todo esto en este momento. Muchas gracias, Rancel Cornieles. Señor... Números virtuales. La pieza que faltaba. La pieza que faltaba. Excelente. Voy a hacer un esfuerzo para tratar de entenderlo. Ten la seguridad. Te agradezco mucho. Aquí me dejas tu teléfono. Gracias, Rancel. Un aplauso a Rancel. Muchas gracias. Joven de 17 años. Matemático avanzado. De las nuevas generaciones de cerebros científicos que surgen en Venezuela. Señor presidente, en el plan de ciencia y tecnología yo propuse un trabajo, o sea, va a estar en desarrollo ya. En el censo. De inteligencia artificial. De inteligencia artificial. Me gustaría tener la oportunidad de hacer estudios más avanzados de inteligencia artificial en la República Popular China, debido a que es la que está desarrollada en este momento esa área. Bueno, yo creo que no hay ningún problema. Aprobado todo el apoyo para ti. Gracias, señor presidente. Y para jóvenes que como tú, vienen con una mente superior en este siglo XXI. Así va a ser. Gracias, señor presidente. Gracias a ti. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! Gracias. Gracias, Rancel. Leales siempre, Rancel. ¡Patria, sí! Números virtuales. Miren la portada que le hace Rancel. Números virtuales, la pieza que faltaba. La pieza que faltaba para el socialismo del siglo XXI era la ciencia. Para que sea científico verdaderamente el socialismo del siglo XXI venezolano, cristiano, bolivariano, humanista, chavista y profundamente científico a partir de ahora. La pieza que faltaba. La ciencia. La ciencia, la ciencia.